En Colima deben replantearse las rutas del transporte público colectivo, pues aunque quizá haya suficientes unidades, están mal distribuidas, consideró el jefe de carrera de arquitectura en la Universidad de Colima, Juan Antonio Calderón Mafut. Debería hacerse un replanteamiento general de rutas, porque las ciudades en el estado y las comunidades han crecido y han modificado sus dinámicas y debería haber un replanteamiento primero de las rutas para ser más eficientes. Aunado a ello, la calidad del transporte, pues dijo las unidades no son cómodas, aptas y seguras para usuarios de la tercera edad. Y aunque dijo se han hecho múltiples estudios de origen y destino del transporte público colectivo, no se han tomado en cuenta los datos que de ahí surgen. Está trabajando hasta donde tengo entendido también en este marco jurídico que está entrando en esta nueva administración estatal. Y yo espero que se retomen esto como una política pública importante, porque es importante no nada más para personas, sino también para mercancías. Karina Solano, Meganoticias.